El campo, si no vuelve ni reglas sobre el tiempo El arte, el campo, el tiempo Se caen 500 por el cuello y crecen la paleta, crecen Yo estoy en trabajo cinco veces Ya me lo ofrezco, para que no me des Alguna vez, también me lo ofrezco Que no hay El amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor, el amor, el amor